Somos Buena Música, la música solidera de cien por ciento Solo Buena Música Buena Música Quiero mucho, me dicen papito, cuánto te quiero, me dicen papito, cuánto te adoro Somos Buena Música, la música solidera de cien por ciento Se parecen los museos, que iluminan mis senderos Se parecen los museos, que iluminan mis senderos Solo Buena Música Cuánto las quiero, somos bonitas dueñas de cien por ciento Somos Buena Música, la música solidera de cien por ciento Cuánto las quiero, somos bonitas dueñas de este corazón Buena Música Buena Música Se parecen los museos Que iluminan mis senderos Que iluminan mis senderos Buena Música Se parecen los museos, que iluminan mis senderos Mis niñas lindas, cuánto las quiero Son muy ricas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuánto las quiero Son muy ricas dueñas de este corazón Mis niñas lindas, cuánto las quiero Son muy ricas dueñas de mi corazón No siento.